Amarte así es apostar por la felicidad, es arriesgarse a perder, es arriesgarse a ganar, pero aún así te quiero. Te quiero porque tú enciendes un volcán en mí, si miro alrededor no encuentro a nadie más que a ti. Si a veces por amor te robo sin querer alguna lágrima, no es culpa del amor, la culpa solo es amarte así. Amarte así Es dividir el universo en dos, es elevarse y volar, es descender y morir y renunciar a todo. Amarte así Es ofrecer desnudo el corazón Es entregarse y saber Que es una trampa el amor Amarte así Amarte así Amarte así Amarte así No es culpa del amor No es culpa del amor, la culpa solo es amarte así Te quiero porque tú enciendes un volcán en mí, si miro alrededor no encuentro a nadie más que a ti. Si a veces por amor te robo sin querer alguna lágrima, si a veces por amor te robo sin querer alguna lágrima, no es culpa del amor, la culpa solo es amarte así. Amarte así Gracias por ver el video.